Llega Mora a la voz argentina, la hermana, la mamá. ¿Cuántos años tiene Mora? 19. 19, muy chiquitita. Muy chiquita. Nerviosa, ¿no? Yo, sí, más que ella. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo. Llega Mora a la voz Yo canto para escucharte porque tu voz es la melodía Yo canto para nombrarte en mi contable señales La gota de agua está en los cigales Reflejando cada espiga Todo el sol Lo suele tapear, en el parecer. Dos opciones, querés. Todo el sol Qué bonito. Hola. ¿Cómo te llamás, linda? Hola, me llamo Mora. ¿De dónde sos, Mora? Soy de Boulogne, de acá, cerca. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 19. Qué joven, ¿eh? Bueno, mirá. ¿Vos, Sole? No, 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 dale, dale. ¿Arranca vos? ¿Arranca vos? ¿Arranca vos? Dale, dale, que ya arrancó. Ah, chango. Dale. Mete, meta, meta. Meta mierda. Dale. Mirá, a mí me pasó que primero arrancaste medio dudosa, medio tímida con ciertos tropezones, digamos. Entonces dije, bueno, no sé, vamos a ver. Pero sentí el esfuerzo y la concentración que empezó a ver, o por lo menos eso sentí yo, a medida que la canción avanzaba. Y esos estribillos, que son muy difíciles, la verdad, los sostuviste muy bien hacia el final. Y sobre todo lo que más, más me gustó fue que tenés una voz muy dulce, una voz súper melódica. Me imaginé otras canciones que podrías cantar y me entusiasmó mucho la idea de que... ¿Qué va a ser tu hermana? ¿Con quién se va a quedar? Así que eso, te invito al Team Lali. Sé que está ahí el equipo de la Sole también como posibilidad, pero te invito fuertemente a que caminemos juntas de la mano hacia la próxima etapa de este programa. Gracias. Ojalá me gustó. Bueno, coincido con lo que acabas de decir, Lali. Sí empezó ahí como difícil, pero también es cierto que es la parte más difícil para nosotras, las mujeres a veces son los graves y sobre todo cuando estamos nerviosas, sostener el aire. Pero también el estribillo de esta canción es difícil. A mí me tocó cantarla alguna vez para festejar el cumpleaños de Pedro y sé la dificultad que tiene esta canción. Sé que no es una canción sencilla. A mí me convenció tu voz. Es súper dulce, es súper musical. Como que es una voz que puede ir de la mano con un montón de canciones, con un montón de repertorio. Y también creo que tenés como una paz en el momento de cantar. Transmitís como una paz que es muy linda. Es muy agradable el momento de escucharte. Por eso me di vuelta. Tenemos acá... Los dos equipos femeninos. Los dos equipos femeninos. Disputándose. Yo no, disputándonos tu voz. Ya estás adentro, eso está bueno. Eso está bueno. Bienvenida a la voz. Mora, felicidades. Felicidades, hermosa. Bienvenida. Tienes dos equipos increíbles. Te toca elegir en este momento. Sé que es una decisión difícil, pero... Tan, tan, tan. Primero, gracias. De verdad, es un placer para mí estar acá y cantar para ustedes. Así que gracias a ambas. De verdad, es un honor. Nada. Lali, me voy con vos. Reina, gracias por elegirme. Gracias. Vení acá. Me gusta mucho tu look. Gracias. Que nos vemos mejor acá. Por favor, me gusta mucho tu look. Gracias. Vamos a cantarla, vamos a pasar bien. Bienvenida a este programa. Ay, sí. Te va a ir increíble, lo sé. Tienes una voz muy linda. Muchas gracias. Bienvenida. Me te acompaño. Bienvenida. Bienvenida, Mora. Muchas gracias. Diosa. ¿Cómo estás, Mora? Hola. Te felicito. Muchas gracias. Muy linda, vos tenés. Gracias. Aparte, me gustó mucho la concentración. Yo estaba acá mirando con tu mamá y le digo, mirá cómo está, con los ojos cerrados. No dejaste de distraerte por nada. Muchísimas gracias. Felicitas. Gracias. Mora me encantó. Me parece que es ejemplo de que los nervios no tienen por qué arruinarte la canción hasta el final, sino que uno puede remontarlo. Sentí que, como le dije a ella, hacia el final creció mucho su voz, dejó ver destellos de esa voz y sentí que había que apostar por ella sí o sí. Se la peleé a la Sole, que es difícil pelearle a la Sole y Mora es mía. Tienes una tremenda... Tienes una... Tienes una... Espectacular. Sí. Te dejé pintado, creo. Me importa, me lo guardo. Es lindo. Es lindo. Un beso de Lali en la mano. Un beso lindo, che. ¿Cuánto vale esto? Eh. Depende. ¿Cuántos quieren esta boca, Sol? ¿Cuántos quieren esa boca? ¿Cuándo?